En este video vamos a sobrevivir 100 días en Ark, esto es un modo hardcore, actualmente estamos en el día número 14 Si no te gustaría perderte absolutamente nada te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas con todos tus amigos Raza, en este video vamos a ir a tamear un megaterio, creo que es el... me mataré si salto hasta allá, a ver Uy, 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 ah gente, si se pudo Es el tipo de hormiguero que lo vamos a necesitar para matar a la araña, porque tenemos que ir por el boss para matar a la araña Antes, a ver, voy a poner a parear a la arenita, por cierto, tenemos que ponerle nombre al dino, al rex Y en lo que estos están haciendo lo suyo, vamos a cambiar el nombre al rex, le vamos a poner carboncito, como lo dejaron en el video pasado Les pregunté como que nombre le podríamos poner, y le vamos a poner carboncito gente, este es el nombre que se le queda a este rex Vamos a ver que nivel nos sale el huevo, voy a ir también en busca de rayos, de rayos morados o rayos rojos o incluso azules gente Para ver que es lo que nos pueden dar, ocupamos tener mejores cosas obviamente Y también necesito, a ver, vamos a un beacon, bueno, aquel de allá, bueno, ¿cuál es el más cerca? Es el verde, ¿no? ¿Cuál es? Oh mira, ahí hay un rayo rojo, gente, haremos por él A ver, a ver, ¿qué nos dará este rayo, gente? Ok, pensaba que nos iba a dar algo mejor, pero no Uy, uy, esto ya tiene en el huevo A ver, me dicen que me recomiendan que tenga más combis, pero no encuentro más combis, wey, es el pedo ¿Tiene frío? ¿Tiene frío, loco? A ver, vamos a prender estos No tengo madera, loco, no A ver, acá por mí madera Aquí tengo las cosas que les digo que vamos a ocupar para hacer la trampa Y todos los narcóticos que tenemos Voy a poner el huevo, vamos a ir a buscar un megaterio que no sé en dónde aparezcan Pero deben de aparecer en la nieve, ¿no? O por ahí cerquita ¡Ay, tiene frío! Ahí está Tenemos que regresar en 33 minutos, gente En 30 minutos tenemos que regresar Vamos a ir en busca de ese megaterio Si veo que se hace de día, tengo que regresar, gente Por cierto, tremendo tameo que nos hicimos el día de ayer, Raza Me dijeron que no me los puedo llevar a los bosses Pensaba que sí, wey, pero está demasiado roto, tienes razón Eso era obvio, wey Ah, le dije a las criopods, wey Aprovechando que esté este rayo azul, vamos a ver ¿Qué necesito para las criopods, wey? Y no, mire ¿Cómo hacer las criopods, wey? Voy a tener que buscar otro rayo, wey Mire nada más lo que tenía por dentro, vamos a ir rápido A ver, ahora sí que sí, gente Aquí no se me va a olvidar que necesito para las criopods Voy a hacer lo primero que tenga que hacer, wey Ocupo aceite, cristal, fibra Ok Está bien Y pues de paso voy a agarrar esto Vámonos para la casa y agarramos lo que ocupamos, gente Quiero también ver Ya que estamos yendo a los beliscos Vamos a ver qué otra cosa ocupamos para invocar a la araña Porque va a ser el primer bus que tengamos que hacer, gente Ahora sí, vámonos a los beliscos que les dije Creo que el más cerca es el verde El único artefacto que me falta sería El artefacto de inmensidad, gente ¿En qué me recomendaron que los haga en gama, wey? ¿Me recomendaron? ¿O en beta? Es que alfa sería muy difícil, loco Yo soy realista, wey Y les digo que alfa sería muy difícil Pues mira, si tomamos varios megaterios Podemos irnos a con... Al beta, incluso al alfa en la araña, gente Si tomamos varios megaterios Ojo, que van a ser mis primeras criopods que hago en todo art, gente Espero que haya traído todo, wey Me voy a hacer... ¿Cuánto duran estas? No, no dicen Carga 30 días Ok, bueno, pues ya tenemos las criopods, wey Nuestras primeras criopods, gente Vamos a llevarnos todo esto Vamos por el artefacto este que nos falta El inmersivo, ¿cómo se llamaba? A ver, intermediario, ¿cómo se llamaba? Inmensidad Vamos por ese artefacto ahorita Primero vamos por el megaterio Vamos a la casa Vamos a guardarnos al rex Ya que estamos Vamos a guardar a un rex en la criopod Vamos a aprender a usarlas Porque nunca he usado una Pero vamos a guardarnos al rex Y el cual hay algún otro, gente Y vamos a dejar una libre Si encontramos un megaterio Llevárnoslo Porque como no vamos a traer montura No lo podemos agarrar en las patas Y vamos a batallar mucho para traernoslo Pero por lo pronto Vámonos yendo para la casa, gente ¿What? Está bulleadísimo Gente ¿Qué le está pasando a mi mundo? ¿Qué rex nos llevamos? Nos llevamos a Carboncito, ¿no? Carboncito es el más roto En cuatro horas Tengo que modificar esto Para que tengan más hijos, güey Me están recomendando que lo hagan A ver, ahora sí ¿Cómo? Ah, no, no, aguanten, aguanten ¿Cómo usan las criopods? Me la pongo aquí, ¿no? Nada más ¡Ah! ¡Ah! Así Ok Ya está ¡Ay, no! Tira las cosas ¡Loco! Hasta sale con montura Ok, ok Ya entiendo Nunca había usado una, ¿eh? En mi defensa nunca hubiese usado una Está amaneciendo Voy a dejar el huevo acá mejor Porque aquí se va a morir de calor A ver si funciona ya con el generador Bueno, con el aire acondicionado, no bien No, tiene frío Ahí está Ahora sí ya nos podemos ir, gente Vamos en busca ahora sí del megaterio A ver cuándo sale Me tengo que Tengo que también otro tenisino de buen level Del pelo de Kronos o algo así Porque también son muy buenos esos, me dijeron, ¿eh? No podría decir que mejor que un Rex Pero ahí se están dando los dos Oye, ¿qué es ese buffo que tengo ahí? Abajo ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron ese buffo, güey? Ah, mira, ando un rino ahí también Me gustaría llevarme otro también a los dos Pero es nivel 8 A ver, acá está un megaterio, parece Es esto, ¿no? Sí, esto es No, esto no es Esto no es Esto no es He visto varios Solo que cuando busco nunca lo voy a encontrar, gente Así es lo que pasa cuando sucede Por esta montaña He visto que salen bastantes Aquello de allá sí es un megaterio, güey No, tampoco Para empezar, ¿cómo son los megaterios? Este acá es un megaterio, gente Este nivel 8, güey, no Tenemos que encontrar uno de buen level Y tengo que tener cuidado Porque si tienen una cosa roja en la cabeza Es porque son más agresivos que no sé qué No, gente, no veo ningún solo megaterio, raza O sea, estoy viendo las nubes de buen level ya, eh Pero no veo ningún megaterio Tengo que estar buscando por más rato, de todos modos Para ver si en el próximo episodio ya podemos ir por la araña, gente Por nuestro primer boss No, gente, la verdad Cuando buscan algo nunca lo van a encontrar Es por eso que cuando no estén buscando algo Busquen las cosas A ver, gente ¿Este qué level es? Nivel 68 ¿Será bueno? Pues es el más alto que hemos visto Es el nivel más alto Pues vamos a buscar otro de todos modos, ¿no? Pero a ver qué onda No sé, gente Pero me da a mí Que vamos a tardar mucho buscando ese megaterio O al menos uno de buen nivel Oye, este es bueno Este lanudo 76 Pero Estos ciudadanos me gustaría poder también uno Mira, ¿este qué nivel es este lanudo? Es 4, gente Salen niveles muy bajos Mira, acá hay otro ¡Oh! 145 Ok Aquel ahí está perfecto, gente Nada más que tengo que tener que ver con estos lobos Como voy a sacar la espada por si las dudas No, está agresivo ¿Y qué parte podemos hacer la trampa aquí? No está en una zona muy derecha, que digamos Con que no se ponga agresivo Aquí estaría bien Ojo, ojo ¿Quién quiere entrar a la trampa? No, no traje lo necesario ¿Qué más ocupo? Pensé que me iba a alcanzar Ok, fue mi error, gente Uy, el huevo, gente El huevo, el huevo, el huevo Voy a hacer esto rápido No sé cómo vaya el huevo Pero... Aguanten, gente El medaterio puede esperar Voy a ver cómo va el huevo Uy, ya casi está, ¿eh? Le quedan 8 minutos No, no, no Me lo va a quedar, güey Me lo va a quedar porque sé que va a eclosionar Y no lo voy a poder reclamar, güey Bueno, ahí se queda Ahorita regresamos Vamos por el medaterio Espero que no se haya movido O no se haya caído O no, gente No veo en dónde está el medaterio No me digas que se fue Aquí está, aquí está Es este Ok, vamos a hacer lo siguiente Voy a tirarle un flechazo Este es rápido, ¿eh? Tengo que tener cuidado en hacer esto Bueno, me dan ganas de quitar mejor el árbol ¿O no? Me la voy a jugar, gente Espero que caiga, espero que caiga No cayó, no cayó, no cayó Es inteligente Sí se la sabe, sí se la sabe Locos, ¿cómo le hago? ¿Está atacando la madera? Pues miren Ojalá que se quede así, güey Las trampas siempre Lo que hago nunca se me salen bien las trampas, gente ¡No! No, no, no Está mucha vida, ¿qué pedo? Vamos por el intento número 2, güey, mejor Vamos a alejarnos tantito Voy a intentar también hacerlo así, güey De todos modos Con que esté enfocado pegándole a la piedra Todo bien, gente Yo lo voy a seguir pegando ¿Hicimos la trampa? ¿Que la estemos utilizando como debe? ¿Quién sabe, verdad? Pero nosotros hicimos la trampa Y yo les dije que íbamos a hacer una trampa No que la íbamos a utilizar Güey, nunca Nunca podemos usar las trampas como se deben, loco Siempre cambiamos las cosas De la manera De la peor manera, güey ¿Cómo no también un megaterio, gente? Voy a estar un buen rato tratando de tirar de flechas Hasta que se duerma Ok, se está durmiendo Se está durmiendo, se está durmiendo Hola ¿Somos amigos ya? Sí, sí, se está durmiendo, eh Se está durmiendo Qué fácil está mirar esto, güey Ocupa carne prime esto Voy a ver ahorita Ahí está Ya se durmió Voy a ver como qué le puedo dar Primero me voy a meter a la de Dododex Para ver qué le puedo dar, gente Viendo en Dododex, gente Pues obviamente lo peor que se le puede dar Es carne prime Pero como no tengo nada más No tengo piel No tengo kibels No tengo... Oh Podemos darle Prime pero de cordero, güey Acá había uno arriba Y pues menos tenemos las bolsas de sangre que hay en Fjordur La poción La pócima Aquí anda un cordero Aquí está Esta va a ser la comida para Para nuestro megaterio No, no nos dio Pensé que... Ah, loco Bueno, vamos por prime Pero gente Aquí tenemos un Argentavis Que yo sepa Dan carne prime los Argentavis, eh Tengo que tener cuidado, güey Vámonos de aquí ya ¿En dónde dejamos a... Criándose esto, güey? Esto, ayer me lo dijo el momero, esto Para cuando esté tamiendo algo y se me pierda Uy, lo dejé a muy poca vida Tiene mucha vida, eh A ver, vamos a meterle toda la prime que conseguimos Listo Ya quedó A ver A este le vamos a poner A ver, gente A este le vamos a poner Paco Vamos a ponerle Paco Este nombre me lo dejaron en Discord, gente Lo voy a tomar en cuenta Porque pues tengo que también tomar en cuenta Todos los posibles comentarios Y me gustó el nombre Aparte le queda bien Paco, gente Así que si no estás en mi Discord aún Entra porque probablemente Próximos tamidos también los toman en cuenta Si me los ponen aquí por Discord Pero no todos Uy, un carnaval, gente Vamos para la casa ahora sí A incubar el huevo Ya tenemos al Megaterio 100... 200 algo ¿Qué nivel era, güey? 217 el Megaterio, gente Buen level Tengo que hacer la montura Ya tenemos lo indispensable Para ir a matar a la araña, gente Voy a criar tantito A algunos Rexes también Eso lo voy a hacer fuera de cámara Para poder Llevarnos lo máximo posible, eh Pero ya tenemos lo indispensable Para la araña, gente O me recomiendan también a otro Ustedes díganme Y directos A poner el huevito, gente Porque En ocho minutos está listo ¿Qué nos saldrá si nos sale hembra? Ya lo hicimos, eh Ya hicimos esto Si nos sale hembra Tenemos Vamos a tener Muchísimas crías En muy poco tiempo, gente Para el próximo capítulo Van a tener Van a ver muchísimos Rexes La verdad, gente Esto ya está Se está poniendo Se está poniéndose Por favor, dime ¿Qué está poniendo? Ah, está apagado Se me fue el rollo Ahora sí Ahí está En ocho minutos Ocho minutos y medio Voy a hacer ¿Qué ocupo para la montura? ¿Qué ocupo para la montura del Megaterio? Ocupo... Ok Ocupo metal Pero quiero ver No sé si tengo Alguna armadura Que saqué en un beacon Del Megaterio, gente Si tengo una Gente Creo que no tengo ninguna Del Megaterio No, no tengo ningún Del Megaterio Tendría que llevarme Esta escopeta Pues no tengo ninguna Montura del Megaterio, gente También me gusta Hacer la montura Del giganoto Para poder utilizarlo Tantito, tantito Sé que no lo podemos Llevar con los bosses Pero pues tantito, tantito Puedo usarla Ahora sí Hacemos la monturita Yo pensaba que teníamos Ya una hecha En la grama Pero no Nada que no Estoy agarrando los rayos Gente Para ver si De casualidad Vemos alguna Montura de Rex, gente Sería bueno tener Una montura de Rex De color ¿No creen? Ojo Paco Bueno, vamos a poner La silla nada más Y está listo En teoría Este dino Lo que hace Bueno, quiero llevar A la cueva De la araña O bueno, a las cuevas Y al boss de la araña Es que Normalmente Pega bastante Pero si tú le pegas A un bicho Algo que te dé Quitina Me dijeron El daño se le aumenta Por 300 O sea, 300% ¿Qué pasa? Si saca otro dino Cuando está este temporizador ¿Se duerme? ¿O cómo? A ver dónde hay un bicho Ahora no vamos a encontrar Ninguno, gente ¿Qué le subimos? ¿Qué le subimos al magaterio? No le voy a decir Ningún nivel Para dejárselos Completamente Porque la neta No sé como qué nivel subirle Gente, no vamos a encontrar Ningún bicho ahora A ver Vamos a llevarnos A la cueva Vamos a llevarnos A la cueva Antes de acabar este video Para agarrar El último artefacto Que nos falta Para la araña Voy a esperar Que esté listo El huevo este Para ir por Por el artefacto Ese último Que nos falta Gente Ya casi está este huevo Ojalá que nos salga hembra Es lo único que pido Que nos salga hembra Gente, gente No sé cuánto le falta el huevo Ok Un segundo Listo Uy, nos salieron gemelos Nos salieron gemelos, güey Rápido No traigo comida No, no traigo comida Voy a agarrar Toda esa comida La voy a poner En los creadores, güey Mejor Ok, ya vienen los dos Loco Loco Muy buenos rexes, eh Muy buenos rexes Me acaban de salir aquí ¿Tú también eres hembra? Uy Uy, los dos son hembras Loco, lo hicimos Pasamos el juego ya, güey Esto va a ser el comienzo Del imperio de los rexes, gente A ver, voy a decir Que me sigan más cerca De la comida aquí Porque no sé si Si estén bien posicionados, güey Tienen que estar más cerca O qué onda Con que estén ahí, ¿no? Con que estén ahí Ya es suficiente ¿Por qué no les sale Lo que les pone Cuando están comiendo? No les pone Como a estos vatos, mira No les aparece Pues mira, con que no les baje Aún así les voy a poner Comida en el inventario, gente No confío No confío para nada Qué bonitos Déjenme en los comentarios Qué nombre quieren que le ponga Son gemelos, eh Tienen que ser parecidos El comentario con más like Es el que le vamos a poner el nombre En un solo comentario Pónganme los dos nombres Que quieren que le ponga Son hembras, eh Así que El que tenga más likes Es el que se la va a poner, gente Ustedes solo tienen que apoyarse Vámonos ahora sí Para la cueva Ahora sí, gente La cueva A la que tenemos que ir Está hasta abajo, güey Las coordenadas Las estoy viendo en este momento Y son 67, 86 Así que Vamos para allá Bueno La entrada de la cueva Es 70, 86 Gente, me equivoqué Vamos para allá, gente A ver Por aquí va a estar la cueva, eh Oye, este lugar está bonito Para hacerte una casita Aquí está Esta es la cueva Me tuve que haber traído El lobo, ¿verdad? Podría hacerlo Con el megaterio Uy, locos Tenemos mucho calor, eh Tenemos que hacer esto rápido Ey, no hay nada Voy a sacar el megaterio Espero que no salga dormido Todo bien Más vale prevenir Que lamentar Gente, ¿por dónde tengo que irme? Ah, es para acá Es para acá Todo bien Ok Aquí viene la prueba real Del megaterio, gente Es por eso que les digo Que ocupábamos este Para poder matar a la araña Observen, güey Ey Ahí está Por un momento pensé Que nos habían estafado 337 de daño, gente Y farmeamos Un chingo de quitina Y que este buffo dura 100 segundos, güey ¿Puedo tirarme por aquí? ¿Será buena idea hacer esto? Loco, loco Ahí está, ahí está Limpiamos todo en un ratito, güey Nada más que estamos inmóviles Por eso el megaterio Es la mejor opción, güey Para hacer a la araña 503 de daño hicimos De repente, ¿eh? ¿Cuánto le hacemos a este? 200, güey Ahora imagínense Con dos o tres de estos, güey Nos vamos a pasar la araña Solos A ver, tenemos que encontrar Rápido el artefacto Porque nos estamos muriendo De calor Aguir derecho No voy a matar a nada Ay, 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 ay ¿Y ahora? Ok, pero ya podemos pasar Uf, me asusté por un momento No me ven, güey No me ven con el dino este ¿O qué? ¿Será que no me ven? ¿Por qué no me atacan? Por un momento pensé Que teníamos que pasar por ahí, locos Tenemos que rodear Esa es la manera más rápida Pero, pues, tenemos que rodear ¡Sácate! Ok, es que si atacamos Nos atacan No sé qué pedo ¿En dónde está el artefacto? ¿Para acá? ¿O para acá? Debe ser para acá, ¿no? Ok, allá está el artefacto O no sé si sea Como que un loot Que hay en las cuevas Gente, no le estoy subiendo Ningún nivel al megaterio Para que me digan Como a qué le puedo subir No, gente Tengo que pasar Haciendo parkour O de alguna manera Porque no No encuentro otra opción Ah, es para allá Hombre, locos A ver Vamos haciendo todo mal Me tuve que haber hecho pociones, ¿eh? ¿Cómo haremos esto? ¿Será buena idea hacer esto Que estoy haciendo? Ya lo estoy haciendo, ¿verdad? Tengo que tener cuidado Porque se me va a llenar mucho el peso, güey ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Son nivel 104 las arañas, güey Aquí no está No, este no es el artefacto ¡Uy! Una escopeta azul No mames Por un momento Por un momento muero, güey No me fijé Y no traigo hecha mi armadura, ¿eh? A ver, vamos a jugar inteligente, gente No me vuelvo a ir solo Vamos a guardar a este vato No sé si salte para allá Pero no quiero intentarlo Y que se caiga la lava Porque si se caiga la lava No sé cómo lo podemos sacar, güey Vamos a tirarla aquí Ojalá que no salga dormido Ok, todo bien Creo que es para acá Para donde tenemos que ir ¡No! A ver, entonces es para acá Vayamos a matar a esto, güey El problema es que es un nivel muy alto, güey Si fueran bajo como quiera Los puedo matar A ver, gente ¿Puedo hacer parkour? Ok, gente Vamos así mero Escucho más Escucho más murciélagos de esos, gente Lo agarramos y nos vamos Lo agarramos Y nos vamos, gente Bueno, ya Que vengan y los matamos con este, güey No hay pedo A ver, gente Vamos a ver Tenemos ya todos los artefactos, ¿no? Ahora, déjenme en los comentarios Como qué nivel quieren que lo hagan ¿En qué nivel quieren que lo hagan? En En gama En beta O en alfa Hay que ser realistas En alfa no voy a poder, gente Si quieren que lo hagan en beta Tendríamos que ir a farmear también Yo pensé que Para el próximo episodio Sí o sí tenemos que ir por la araña, gente Tengo que ir a farmear Dependiendo que los comentarios que me pongan Voy a ir a farmear Lo que me digan, gente Porque en el próximo Tenemos que ya estar Yendo sí o sí Mira, aquí Aquí hay tericinos, güey ¿Qué nivel son? Es 12 Quería uno, pero pues no No encontramos ningún nivel bueno Vamos ahora sí para la casa, gente Antes de acabar con el video Me gustaría aprovechar Para mandar unos saludos A Damián Ernesto A Eva Kourcel A Javier Geo A Jesús Santos A Master Funado Y por último A Sebastián Villalobos Que en el último video Me pidieron unos saludos Espero que les haya gustado este video, raza Si es así, ya saben que se pueden suscribir Darle like y compartirlo Tenemos Vean los brazos que tenemos, gente De sobrevivir tanto Tenemos un pelo Ni nos hemos cortado el pelo Pero bueno, gente Ya saben Si les gustó Pueden suscribirse Darle like y compartirlo Para más videos, raza Nos vemos, eh Adiós 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 Adiós